Bueno, más bien uno por ahí medio como medio viejón, entonces, para que nos ayuden con el coro. Ay, y yo qué viejo, y yo qué viejo, cuánto cacadito, nada. Me toca tocar sentado. Cuánta puta. ¿Qué es un onclón? Pensión angústico, obviamente, ¿no? No, 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 no. Papayito entra, que me hace roquero Papayito entra, que me hace roquero Papayito entra, que me hace roquero Y las niñas bonitas cobran mucho más dinero Papayito entra, que me hace roquero Mujer de dudas, con ropa de dedos Mujer de dudas, con ropa de dedos Mujer de dudas, con ropa de dedos Que lo que hacen cuando están todos juntos Mujer de dudas, con ropa de dedos 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 ¿Quieres ser mi novio? Yo no soy de piedra ¿Quieres ser mi novio? Yo no soy de piedra ¿Quieres ser mi novio? Yo no soy de piedra Humo de naranja y las tetas de la negra ¿Quieres ser mi novio? Yo no soy de piedra Tristes ojos cuando no me mires a la cara Tristes ojos cuando no me mires a la cara Tristes ojos cuando no me mires a la cara Los fajitos salen, pero volverán mañana Estos ojos que tú te miras a la cara ¡Feliz! ¡Dito a la puta! 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 ¡Dito a la puta Gracias.